¡Suscríbete! Nadie le dijo que venía primero Y a qué teléfono contestar Gente sucia encontró en su ruta Y ahí en el juego aprendió a jugar La calle es un lugar Ella sabe bien No va a volver atrás Ni por uno, ni por veinte, ni por cien No, no me hablen del camino del diablo Oye la búsqueda del placer Ella lucha por su dinero Vende su tiempo sin tirar a pie La calle es un lugar Ella sabe bien No va a volver atrás Ni por uno, ni por veinte, ni por cien Ana 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 Puede ser feliz igual Ana 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 Puede ser feliz igual ¡Suscríbete! La calle es tu lugar, ella está muy bien No va a volver atrás, ni por uno, ni por duele, ni por cien ¡Ana! 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 Podes ser feliz igual ¡Ana! ¡Ana! Ah, 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 ah Puedes ser feliz igual Puedes ser feliz igual Puedes ser feliz igual